Muchas gracias, señor presidente. El 31 de agosto se publicó el Real Decreto 1110-2018, en el que se establecían algunas bonificaciones, tanto para conductores privados como para camiones, en la autopista AP7. Gracias, señor presidente. Recurrentes que tuvieran el telepeaje en los tramos entre Vilafranca, Alcanar y Vineros. Y unas rebajas del 50% en el peaje a los camiones que tenían que circular por esa Nacional 340 y que ahora deberán obligatoriamente circular por la autopista AP7. El problema está en que ese mismo problema lo tenemos también AP7 abajo. Es decir, el mismo problema lo tenemos también en los tramos valencianos, donde discurre la misma carretera Nacional 340 o la Nacional 332. Concretamente, en el tramo entre Peñíscola y Torreblanca, en la carretera 340, donde se producen innumerables accidentes. Es una carretera absolutamente peligrosa. Y luego, hablar del tramo de la Nacional 332 a su paso por las comarcas valencianas de la Safor y de la Marina, donde se producen, y yo recuerdo que ya en el año 87 ya se producían estos atascos, o sea que llevamos prácticamente 30 años soportando estos atascos con auténticos puntos negros como es Oliva, donde atravesar una ciudad mediana de 30.000 habitantes a veces puede costar hasta media hora o incluso más. Tramos por ciudades y pueblos como Berreguar, Palmera, Oliva, Gata o Altea. Es decir, tenemos los mismos problemas, pero la solución es diferente. Por tanto, lo que reclama esta proposición de ley de compromiso es una cosa absolutamente razonable. Mismos problemas, mismas soluciones. Y, por tanto, lo que pedimos es la ampliación del Real Decreto 1110-2018 a las salidas 43-44 en las comarcas del norte y entre las salidas 60-65 en las comarcas de la Marina y la Safor. Con eso, evidentemente, mejoraremos la seguridad, mejoraremos la congestión de estas carreteras y con eso, evidentemente, mejoraremos la contaminación que han de sufrir muchos ciudadanos que viven en estas carreteras que atraviesan sus ciudades. En cuanto a las enmiendas, lo digo ya porque lo tengo muy claro. La enmienda del PSOE es de buenas intenciones, yo se lo agradezco sinceramente, pero, en definitiva, estudiar no es solucionar. Por tanto, si en un lugar se ha hecho, y nosotros estamos perfectamente de acuerdo, que se haga también en los tramos valencianos. En cuanto a la enmienda del Partido Popular, pues ya le he dicho al portavoz popular que, evidentemente, sí que la aceptamos. Como valencianos no vamos a decir que no. Ahora, permítame que le diga que me extraña esta generosidad sobrevenida que tiene usted cuando está en la oposición y que no tenía cuando estaba en el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Valdobí.